FM 89.1 Radio Universidad 15.24 continuamos aquí en esta programación especial de Radio Universidad en un ratito ya estaremos charlando con algunos de nuestros compañeros que van a empezar a desfilar por este aire en este aniversario número 20 de la Radio de la Universidad Nacional de La Matanza y que estamos celebrando de una manera particular y para eso también hemos invitado a una de las autoridades de este Instituto de Medios que obviamente participó y mucho en esta radio a pesar de que en el último año no se ha escuchado su voz pero es Ariel del Áquila, ¿qué tal Ariel? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos y todas, feliz cumpleaños Bueno, gracias, feliz cumpleaños para usted Gracias Que tiene mucha más participación que muchos de nosotros aquí Y que cumple la misma cantidad de años que la Radio 20 Bueno, no sé si eso está chequeado Usted sabe que aquí siempre tratamos de dar información veraz ¿No es el bloque de humor este? No, no, no en particular Pero lo podemos instaurar, no hay ningún problema Bueno, Ariel, ¿qué significa la radio para vos? ¿Qué sentís en este momento cumpliéndose 20 años y más de 30 también, 31 de la universidad, no? Bueno, para mí la verdad que es una emoción muy grande por lo que significa en principio 31 años de una universidad que le ha cambiado sin dudas la vida a toda una comunidad, ¿no? 31 años de una universidad que vino a traer a la región a la zona no solamente de La Matanza sino también de municipios vecinos incluso algunos lugares de Capital Federal también que vino a traer la posibilidad de que muchos vecinos, vecinas puedan hacer realidad su sueño que es tener una profesión estudiar una carrera recibirse, tener títulos universitarios como dice siempre nuestro rector más del 80% de los egresados son la primera generación en su familia en alcanzar un título universitario y eso es posible gracias a una universidad pública gratuita y de calidad como es la Universidad Nacional de La Matanza que en una comunidad muy particular como es la de La Matanza como es la de Ituzangó, Merlo, Morón bueno, ahora hay más universidades cerca, ¿no? pero cuando se creó esta universidad era de las pocas que había en el conurbano profundo digamos se creó el mismo día que Quilmes de la Universidad Nacional de Quilmes somos universidades gemelas y eran muy pocas imagínense lo que era para una comunidad del conurbano tener una universidad a cuadras o cerquita de casa para muchos pibes que la única posibilidad era tomarse un tren un colectivo irse a Capital volver a cualquier hora a la noche después de todo un día de trabajo quien tenía la posibilidad de trabajar y cursar luego una carrera era muy difícil sostenerlo, ¿no? por el tiempo, por el esfuerzo por el dinero que insume también estudiar en una universidad y bueno hace 31 años que eso cambió para muchos de los que vivíamos en esta zona ¿no? en La Matanza y cuando yo digo cambio de vida es cambio de vida nos cambió la vida muchos no hubiéramos tenido la posibilidad de ser universitarios o de tener un título si no era por la universidad y muchos tal vez no hubieran podido practicar un deporte o hacer un curso de tango o de computación jubilado, jubilada, gente grande que sin estudiar una carrera universitaria también se sintió parte de la universidad porque pudo hacer deportes porque pudo hacer natación yoga danza folclórica teatro chiquitos que vienen a jugar al mini básquet o a una exposición de pintura o a un recital le cambió la vida a toda la comunidad y hace 31 años que tenemos esta universidad y que crece día a día y que no se detiene y que ahora suma carreras y que suma espacios y más actividades y más presencia así que, ¿cómo no sentirse orgullosos? si nos ha cambiado la vida a todos y dentro de eso bueno, en lo que nos compete a nosotros y en lo que nos incumbe particularmente tener un sistema de medios de comunicación como el que tenemos la posibilidad de trabajar de lo que nos gusta de poner en práctica nuestra profesión de hacer valer nuestro título de tener la posibilidad de dar mensajes a toda una comunidad y hacer partícipe a toda la comunidad de la comunicación democratizada al máximo y eso es la radio de la universidad también que hoy cumple 20 años y también nos ha cambiado la vida la radio porque el hincha del AFE lo puede escuchar todos los partidos puede escuchar a su equipo todos los partidos y el hincha del Almirante puede escuchar a su equipo a su equipo jugar todos los partidos local, de visitante acá en casa en el interior del país cuando le tocó jugar por el Nacional contra River contra Independiente y eso fue posible también gracias a la radio de la universidad y las veces que la radio fue a los barrios y transmitió de los barrios y las veces que la radio se sumó a las campañas de recolección de alimentos y de víveres para los inundados y las veces que la radio participó en eventos como el Maratón o como la Bienal o como la Feria Educativa mira si la radio no es importante para la comunidad acercarle todo eso a la gente de La Matanza que si no fuera por la radio de la universidad no hubiera conocido todo lo que se hace acá y no hubiera podido participar como público activo porque es un ida y vuelta así que también es un orgullo para nosotros ser parte de esta radio estamos hablando con Ariel del Aquila prosecretario de la Secretaría de Medios de aquí de la Universidad Nacional de La Matanza en este aniversario de la universidad y de la radio también y en base a esto que vos mencionás que tiene que ver con la difusión de las actividades justamente va todo de la mano lo que hace la universidad y cómo lo expresa la radio pero también más allá de eso a mí lo que más me apasiona es el hecho de que la comunidad pueda sentirse también parte de la radio en el hecho de que muchas veces tocamos los problemas de la gente de los alrededores de La Matanza estamos muchas veces a veces la agenda te lleva obviamente a hablar de las cuestiones nacionales más provinciales pero siempre en la radio de la universidad y un espacio para la comunidad de La Matanza creo que eso es que se ha convertido la radio y la Secretaría de Medios hoy en una referencia para la información de lo que sucede en La Matanza y los alrededores esa es la identidad es el ADN de esta radio tener una radio en La Matanza en la universidad y que no sea así no tendría ningún sentido ser una radio igual que las radios que transmiten problemas que pasan en otros lados no tendría ningún sentido por eso para nosotros y esto es una es una política desde el inicio ser la voz de la gente de La Matanza y estar donde están los problemas de La Matanza y reflejar la vida cotidiana de los vecinos y vecinas de La Matanza ese es nuestro ADN si no haríamos eso no tendría ningún sentido nuestra existencia porque seríamos igual a cualquier otra radio entonces para qué invertir tanto en poner una radio si vamos a parecernos y hacer igual a otra digamos cuál sería nuestro nuestro lugar en la cancha digamos si corremos todo atrás de la pelota no tendría sentido entonces la diferencia y la clave y el éxito también porque yo creo que tenemos como radio mucho éxito porque los vecinos nos reconocen y saben quiénes somos y ya son parte también de estos 20 años parte activa parte del éxito es ese que nunca nos salimos de ese ADN y nunca y nunca perdimos esa identidad siempre fuimos consecuentes con eso nosotros podemos tener un móvil en el congreso cuando hay alguna ley importante que se debate o en alguna marcha en la plaza de mayo o podemos entrevistar a tal cual un senador nacional por algún hecho importante o algún ministro pero el mismo día el móvil va a estar en algún barrio de la matanza o el mismo día en alguno de los programas va a salir algún referente o algún vecino o algún actor social de algún barrio de la matanza eso no cabe ninguna duda hasta en los momentos más importantes a nivel país no sé pienso en cualquiera de las elecciones nacionales presidente o diputado o lo que sea hemos estado cubriendo el hecho que cubrió todo el mundo pero con una pata siempre metida en la realidad de la matanza a ver cómo estaban desarrollándose en las escuelitas de los barrios matanceros o en las escuelas de los municipios vecinos porque ese es nuestro ADN no podemos no hacerlo porque además nos gusta porque además nos sentimos queridos por la comunidad nos sentimos parte de esa comunidad conocemos los lugares conocemos los barrios conocemos las esquinas conocemos lo que les pasa a nuestros vecinos y vecinas y tenemos la obligación hasta ética y moral de estar ahí entonces no podemos dejar de hacerlo podemos crecer para todos lados podemos tener periodistas acreditados en el Congreso de la Nación podemos fenómenos eso está muy bien lo que no podemos no hacer es estar donde están los vecinos de la matanza porque es nuestra identidad y porque es nuestra razón de ser y en estos 20 años yo creo que hemos hecho un montón de cosas muchísimas y hemos crecido un montón pero nunca nunca sacamos los pies del plato como se dice nunca nunca dejamos de estar donde tiene el vecino o la vecina la necesidad el problema la necesidad de ser escuchados de que le arreglen un semáforo un pozo o una red de agua o una escuela que se cae a pedazos ahí siempre vamos a estar nosotros si lo que a veces parece hasta hasta sonso para salir en una radio que no cumpliría con los criterios de noticiabilidad en ningún medio de comunicación y sin embargo ahí está la radio de la universidad digo porque me ha tocado yo formo parte una pequeña parte de estos 20 años de la radio y me ha tocado durante los primeros dos o tres años que estuve aquí hacer los móviles en todo el distrito de la matanza es grande la matanza para los que no la conocen no la conocen en su plena extensión es bastante grande y hemos estado realmente en todos lados y lo seguimos haciendo así que para mí lo dije en uno de los audios que hemos enviado para preparar que ha preparado la gente de artística que de paso agradecemos a la gente de artística y de redes que está siempre atenta y en los últimos tiempos más pero a vos te habrá pasado Mauro te habrá pasado de ir y que los vecinos te estén esperando si si total es que Ariel eso era para mí la radio de la universidad cuando yo estaba en la calle era mi paraguas porque si vos estás o si no pertenecés a la comunidad o si viste a veces un periodista de afuera que tal vez pero a mí nombrar a la radio de la universidad nombrar la universidad en cualquier barrio de la matanza era para mí una carta de presentación que no podía fallar y por eso por eso lo valoro tanto y por eso sé lo que es porque estuve en la calle y en los barrios y con esto iba a esta cuestión hasta las cosas más simples o que para un vecino es la vida porque el pozo en la puerta de la casa de un vecino la luz que no anda el árbol que se le cayó es la vida del vecino en ese momento y que una radio te escuche que lo hagas saber y que el oyente también sepa que hay muchas autoridades que digo municipales que también escuchan esta radio porque de hecho se habrán enterado muchísimas cosas antes por nosotros que por el reclamo de un vecino que vaya al municipio o cuántas veces nos han llamado primero a nosotros antes que al municipio para dar a conocer algo y que se sepa y que a partir de eso el municipio actúe eso son más allá de contar es resolver también los problemas de mucha gente sí y siempre sin perder de vista que nosotros somos simplemente un vehículo que no somos la solución porque el vecino a lo mejor piensa que llamando a la radio o visibilizando el problema en la radio de la universidad el problema se va a solucionar bueno no no se va a solucionar lo que va a ocurrir es que se va a saber es que se va a escuchar y que se va a visibilizar ahora la decisión y la solución nunca está en nuestras manos como si podemos ser el vehículo para que ese reclamo del bache de la seguridad de lo que sea llegue de manera sin ruidos en el medio y sin y sin desviaciones espurias en el medio la garantía es que va a llegar el mensaje ahora después si se resuelve o no bueno no es no es una una responsabilidad nuestra claro que nos pone muy contentos cuando después nos llaman de algún barrio y nos dice después que vinieron ustedes al otro día vino la cuadrilla y arregló tal semáforo tal tendido de luces no sé qué bueno nos llena de satisfacción y es como que nos sentimos aliviados que bueno la tarea fue cumplida con éxito ¿no? pero es verdad es verdad que pasa eso viene el pedido o viene el reclamo de la gente o la necesidad vamos nosotros visibilizamos el problema le damos la voz a ellos tratamos de que eso llegue a donde tenga que llegar y después muchas veces no sé en porcentaje cuánto pero muchas veces llega el llamado o el mensaje de texto o el mail diciendo bueno gracias ya nos solucionamos el problema ya conseguimos tal cosa gracias por escucharnos y eso nos llena de satisfacción porque digamos es nuestra como que cierra ¿no? todo el el círculo y la verdad que es es una alegría para todos cuando eso ocurre pero más allá de eso nos damos por satisfechos cuando nos tienen en cuenta ¿no? cuando los vecinos antes de llamar a un canal importante nacional nos llaman nosotros bueno eso la verdad que nos llena de orgullo es difícil lo que te voy a pedir pero no voy a cantar ¿eh? no, no ah bueno un recuerdo que porque seguramente tendrás muchos pero estamos también con muchos de los compañeros a través de hoy explotaron los grupos de whatsapp de todos los programas en los que estamos recordando algunos hechos la mayoría graciosos porque son los que quedan ¿no? pero también emotivos te voy a pedir no sé algo que recuerdes o un programa que quieras destacar que hayas formado parte por supuesto bueno yo he hecho 18 años de aire ininterrumpidos acá en en la 89 1 18 años es mucho es mucha mucha radio ¿no? he hecho programas diarios he hecho programas semanales he hecho programas de día de mañana cuando el mundo está hirviendo hice programas de tarde cuando el mundo empieza a bajar un poco la la ebullición hice programas de noche cuando el mundo quiere escuchar más que hablar y recuerdos son un montón hice programas de literatura de poesía hice programas sobre cuestiones sociales y vecinales hice programas de noticias de actualidad hice programas que a veces rayaba lo humorístico he hecho de todo y siempre con la misma pasión y con las mismas ganas y en 18 años recuerdos tengo muchísimos pero voy a destacar un ciclo que hicimos en el año si no recuerdo mal 2007 2008 2009 por ahí en esos años se llamaba Radio para Todos y salía los sábados a la mañana empezamos con el programa acá en los estudios los viejos estudios allá en el otro pabellón cuando teníamos la radio vidriada allá y después dijimos ¿por qué no hacemos el programa en los barrios de La Matanza? y entonces todos los sábados salíamos con los micrófonos la consola la mesa los auriculares a un barrio distinto de La Matanza y un sábado tocaba en Villa Celina en tal sociedad de fomento y al sábado siguiente en Virrey del Pino en tal club y al otro sábado en el pleno centro de Ramos Mejía en la galería más conocida y al otro sábado en Gregorio La Ferrere en un centro vecinal de de jubilados y todos los sábados en un barrio distinto y era llevar la radio de la universidad al territorio digamos nosotros conocíamos los barrios por haberlos escuchado y por el móvil y por la interacción diaria que se genera pero estar ahí con la radio te puedo asegurar Mauro que era una fiesta y se acercaban los vecinos que se enteraban que estaba la radio de la universidad en tal lugar en una sociedad de fomento supongamos y venían los vecinos con una torta una docena de facturas una picada venía uno que tocaba la guitarra y que quería tocar la guitarra y cantar para que todos nos enteremos que había un artista en ese barrio y venía un grupo de chicos que no sé que eran los que habían salido campeones el babi fútbol del club y querían saludar a la familia y pasaba eso y era una fiesta y eran tres horas que estábamos ahí en el barrio y que el barrio se acercaba y saludaban y los curiosos venían y sacaban fotos y hablábamos con el vecino más antiguo más viejo y contábamos cómo se había fundado el barrio y cómo había progresado en esos años y la verdad que era una satisfacción para nosotros y para la gente también era una fiesta realmente era como que te invitaban a su casa ¿viste? nosotros estábamos acostumbrados a estar acá en el estudio encerrados y que a través del auricular y del móvil el movilero nos contaran cómo era el barrio nos hacían la pintura entonces uno se la imaginaba más o menos acá adentro en estas cuatro paredes y ya con eso estábamos contentos porque más o menos decíamos que conocíamos la matanza pero hasta que no pasó ese ciclo y no fuimos a los lugares no conocíamos nada no conocíamos nada por eso es importante que la radio salga por eso es importante que la radio pise como lo hace con sus móviles con sus cronistas exteriores y cada tanto está bueno que los conductores también y los productores sobre todo conozcan el barrio conozcan las cuadras y las esquinas y los negocios y las instituciones porque es muy lindo es muy lindo pisar esos lugares y sentirse invitado por la gente como que te están invitando a su casa ¿viste? ya es como que se cierra definitivamente el círculo porque la radio fue a tu casa y me parece que fue una experiencia muy fuerte tanto para mí en lo personal para los compañeros que estábamos trabajando en ese momento en el ciclo y para toda la comunidad ¿no? que la universidad porque la radio en definitiva es la universidad ¿no? en parte y que para vecinos que tal vez nunca tuvieron la oportunidad de hablar de darse a conocer de ser escuchados de ser tenidos en cuenta que la universidad vaya a calles de tierra donde no hay ni agua limpia para tomar o donde falta casi todo y que la radio vaya que la universidad vaya aunque sea tres horas a compartir con ellos y es muy fuerte no ha pasado nunca me gusta que hayas traído ese recuerdo porque en definitiva la radio no es el micrófono no es la consola no es la mesa el estudio es esa conexión ¿no? con la gente vos sos hincha de de Boca de Boca Boca son los once que salen a la cancha ¿el domingo? ojalá que no ¿es eso Boca? no, no ¿qué es Boca? es Boca Boca es Boca esto es lo mismo la radio no es esto esto es un aparato que si lo desenchufan no anda mal la radio es otra cosa la radio es mirá yo empecé en el año dos mil sí dos mil cuando empezó la radio al poco tiempo empezó un ciclo los sábados a la noche se llamaba el sueño de los héroes con un grupo de amigos dos amigos que éramos compañeros de estudio ¿no? de aquí de la carrera dijimos vamos a hacer un programa yo primero lo hicimos en una radio de acá de la zona y después la trajimos a la radio universidad el sueño de los héroes hablábamos de poesía un programa muy lindo literario de poesía de temas así filosóficos ¿no? estaba muy bueno y claro hacíamos ese programa sábados a la noche la universidad toda oscura la calle estaba prácticamente desolada porque era un sábado a las 10 de la noche la movida pasaba por otro lado tenías que ir al centro de Ramos o a un lugar capital y acá no había nada estaba desolado y nosotros entrábamos a la radio estaba allá arriba donde están los estudios de los alumnos ¿no? sí y cruzábamos toda la universidad y nos íbamos a la una a la mañana de acá ya domingo y con esa sensación de claro de haber hecho algo que nos gustó que nos gustaba mucho que nos apasionábamos pero por otro lado una sensación rara de nos íbamos preguntándonos si alguien nos había escuchado si en realidad tenía sentido porque claro el 50% estaba satisfecho que éramos nosotros el 50% ahora el otro 50% que hace que esto funcione que es el público que es el oyente ¿qué onda? ¿estaba o no estaba? bueno todos los sábados nos fuimos con esa sensación de incógnita hasta que un día un sábado habré hecho yo algún chiste al aire qué sé yo de si había alguna gente escuchando suena el teléfono el operador era Leo Cravé y creo que me dice hay una llamada me dice hay una llamada qué raro una llamada será alguien alguna autoridad que nos echaba que nos quedaba por terminado el ciclo era un sereno un sereno que estaba laburando solo en una fábrica no me acuerdo dónde y nos decía que nos escuchaba todos los sábados y que por lo menos esas dos horas no se sentía solo y dejaba y dejaba de tener miedo wow muy fuerte era para nosotros un tipo que nos decía eso uno solo bueno ya estaba ya estaba eh el otro 50 estaba claro uno que llamó capaz había cinco millones escuchando y nos llamaba no creo que que esperan tanto pero uno llamó y yo que sé cuántos nos llamaron no importa no importa cuántos nos llamaron después de ese sábado le hablábamos a ese sereno y es más nos imaginamos la cara del tipo la ropa del tipo o sea ya ya teníamos alguien a quien hablarle y bueno es eso la radio es ese misterio es esa magia es esa música es esa incógnita de no saber quién está del otro lado a quién estás acompañando a quién le estás cambiando el rato a quién le estás mejorando un poco el espíritu el ánimo uno no sabe uno no sabe y es eso ¿no? es como decir bueno ¿qué es la radio? la radio es esa incógnita es esa cosa que vos tirás al aire y que vuela y no sabe para dónde va bueno por eso también es un medio muy artístico la radio es un medio muy espiritual muy artístico muy etéreo y por eso sobrevivió a tantos cambios en el mundo sobrevivió a la tecnología al 3D al 4D y al 5G y al y a internet sobrevivió a todo porque hay algo que es una incógnita ¿para dónde va lo que vos tirás? ¿para dónde vuela? ese pájaro que vos tirás al aire cada vez que se prende esta luz roja ¿para dónde va? y yo qué sé uno no sabe uno no sabe 20 años sin saber pero aquí estamos qué lindo qué es esto Ariel no te quiero robar más tiempo no sé si estás estamos hablando estamos hablando con Ariel Delacira el prosecretario de la Secretaría de Medio aquí de la Universidad Nacional de La Matanza nos tomamos una licencia te parece en este festejo de 20 años quiero consultarte también y aprovecharte porque hace mucho tiempo que estamos acá saliendo solos al aire y no tengo la posibilidad de charlar más allá que por teléfono con nuestros compañeros ¿cómo estás viendo la Argentina? ¿la realidad? ¿este momento? ¿qué está pasando? es un momento muy raro hace un rato hablaba con algunos compañeros ahí no tenemos memoria colectiva ni memoria individual de una pandemia nunca supimos lo que era la hemos leído alguna vez en 1918 la gripe española y qué sé yo y la gripe negra de no sé cuándo pero no teníamos memoria nosotros memoria colectiva ni individual de lo que era una pandemia a lo mejor nuestros viejos conocieron la pandemia de la poliomielitis la epidemia de la poliomielitis la epidemia de la no sé la gripe A pero era una epidemia que empezaron terminaron se dieron en algún lugar más fuerte que en otro bueno ya pasó y acá lo vivimos estuvimos dos semanas un mes la epidemia de tal cosa pero una pandemia nunca vivimos no sabíamos lo que era bueno nos tocó en suerte en la historia estar nosotros en el medio de todo este lío y la verdad que cuando te pones a pensar de que esta pandemia puso pata para arriba al mundo y yo creo que no es poca cosa dentro de 50 años habrá literatura que hable de a la distancia de qué fue la pandemia del SARS-CoV-19 no sé qué para nosotros el COVID dentro de 20 30 años explicarán los los historiadores los sociólogos los médicos cada uno en lo suyo explicará qué fue la pandemia del COVID nosotros estamos en el medio del tornado no sabemos para dónde vamos a disparar no sabemos qué vamos a hacer no sabemos cómo va a ser cuándo va a pasar a nosotros nos dijeron el día 20 de marzo guárdense sus casas 15 días así nos ponemos a salvo y listo nunca más nos abrieron la puerta todavía estamos esperando que pase ahora hay algo que es preocupante a mí desde lo personal me preocupa mucho que es cuando se pone por delante cuando se ponen por delante cosas que no son más importantes que la vida y la salud y lamentablemente el mundo llegó a un punto en el que para muchos es mucho más importante el patrimonio que la salud y que la vida de un familiar y lo digo con mucho dolor y con mucha pena claro hay que estar en los pantalones de un tipo que tiene que pagar 10 sueldos 20 sueldos a fin de mes o que tiene que levantar una hipoteca o que tiene que pagar la cuota de su taxi hay que estar en los pantalones de ese tipo ese tipo está contemplado digamos en el problema y a ese tipo lo tenemos que bancar y si no queda otra que salga que salga y si no queda otra que vaya y que labure y que fenómeno con los recaudos me parece bárbaro ahora que en nombre de la libertad que en nombre de los derechos que en nombre de la constitución que en nombre del de no sé qué del himno nacional y que en nombre de los próceres de esta patria expongamos nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos y la verdad que yo no lo entiendo mucho la verdad no lo entiendo mucho y gracias a esas excusas y a todos esos derechos lo pongo entre comillas ¿no? en nombre de todos esos derechos hoy tenemos 20.000 muertos muchachos 20.000 en nombre de todos esos derechos 20.000 familias destrozadas 20.000 historias truncas 20.000 problemas que antes no había nadie dice que no hubiera pasado la pandemia y dejado víctimas porque en todos lados ocurrió pero yo siempre pienso que nuestra conducta si nuestra conducta como pueblo ¿no? y como comunidad hubiera sido otra y a lo mejor hubiéramos ahorrado un poco de dolor no lo sé ni siquiera lo probamos acá hay errores de todos lados errores de de gobierno errores de oposición errores de gente de a pie errores de medios de comunicación errores de todos tenemos una cuota aparte de este problema yo no sé si el problema es mucho poco es más grande que en otros lados menos más leve no lo sé no me importa tampoco digo en una pandemia calculo que el problemón es muy grande y general ¿no? pero me parece que se podían haber evitado muchos dolores tengo esa sensación y que no lo supimos hacer no lo supimos evitar bueno hemos decidido como pueblo hemos decidido como unidad bancarnos 20.000 muertos hasta ahora hemos decidido eso bancarnos 20.000 muertos calculo que en el acuerdo está bancarnos muchos más porque si no no tiene explicación mucho de lo que está pasando no tiene mucha explicación bueno hemos hecho un acuerdo hemos hecho un acuerdo tácito de bancarnos ¿cuántos? 25.000 30.000 50.000 200.000 ¿cuántos? bueno no lo sabemos pero el comportamiento humano social y comunitario indica que algún acuerdo hubo y no nos hemos enterado muchas gracias Ariel gracias a ustedes a todos por este trabajo que están haciendo en este contexto que es tremendamente incómodo horrible inédito sostener la radio a pesar de todos los problemas me parece que es una tarea loable faraónica muchas veces y lo están haciendo de una manera recontra profesional y súper súper comprometida la verdad que a mí me llena de orgullo formar parte de esta comunidad y ser compañero de todos ustedes que a pesar de todo están poniéndole garra todos los días con las dificultades con el alcohol en gel con la bolsita del micrófono saliendo por teléfono como se pueda pero sosteniéndolo y me parece que es parte también del éxito ¿no? el compromiso y la responsabilidad con que se ha hecho esto desde el primer día incluso en una pandemia como la que estamos atravesando y no queda más que felicitar a todos desde los coordinadores AGU el follo los operadores los productores y productoras ustedes acá en el aire los que salen por teléfono los que cargan archivos en la compu los que hacen la estanda los que ponen las promos las redes sociales todos este es un laburo de todo de mucha gente y la verdad que se ve se disfruta yo creo que la comunidad también lo valora y me parece que bueno si seguimos por este camino laburando de esta manera vamos a celebrar muchos más más que 20 desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre Cerca